¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo del Mundial de Rusia 2018. Segundo día de octavos de final, hoy tenemos los encuentros de España contra Rusia y de Croacia contra Dinamarca. Procederemos aquí a la simulación de los dos encuentros, veremos qué dictamina la PlayStation 4 jugando contra sí misma, ya sabéis, CPU contra CPU, simulación pura, yo no intervengo para absolutamente nada. Ah, además recordaros que tenéis ayer subido en el canal, bueno, el blog de Argentina y de Portugal. Estaremos subiendo todas las noches en principio resúmenes de la jornada, hablando un poco sobre mis sensaciones, sobre cómo vió los partidos, qué me pareció, bueno, los típicos blogs pospartido que espero que os mole. Si no visteis el de ayer, pues os invito a que lo veáis y también si sois nuevos y queréis suscribiros, activando por supuesto la campanita para no perderos ningún vídeo ni ningún directo, pues estaré encantado. Podéis abajo comentar vuestros pronósticos y si queréis dejar un like, pues ya seréis los auténticos y genuinos putos amos. Dicho esto, hoy también haremos reacción en directo a las 4 de este partido, estaremos, pues eso, en el canal, hablando, viéndolo como si estuvieseis en casa con un colega, pues a mí me tendréis al otro lado del, bueno, ordenador, tablet, smartphone, reloj inteligente o, bueno, o proyector HD 4K, lo que queráis. Dicho esto, vamos ya, estáis viendo cómo se saludan los jugadores de Rusia y de España. Tengo mucha confianza en esta selección, espero que en octavos no nos peguemos el batacazo, como ya ha sucedido con equipos o con selecciones, mejor dicho, tan grandes como Argentina o Portugal. Y veamos que nos dictamina el FIFA, arranca el partido, sacamos nosotros de centro del campo. Ya la mueve Tiaguito Alcántara, no Tiago Silva, como leo en la mayoría de los medios, por favor. Vamos con la primera jugada, la tiene Diego Costa, bravando izquierda para Isco, Alarcón, Isco que la conduce, minuto 9, la aguanta, se la devuelve a Costa, Costa para Isco, Isco que la duerme, la narcotiza, ve el balón dentro, se la deja a Diego, la petardea, el despeje de Zirkov y el colegiado que señala penalti por mano de Yuri Zirkov. Yo no entiendo muy bien dónde vio la mano. En cualquier caso va el 21, va Silva, pierna izquierda, Silva, no lo falles, por favor, Silva, 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 Silva. Gol de David Silva, abrimos la lata, 1-0, marca el 21, tremendo golazo, tremenda ejecución, el portero Akin Fiu, la adivinó, pero ahí no llega nadie. Vamos con otra nueva jugada, balón para España, de nuevo Diego Costa, pivotando muy bien, ve el hueco, mete el balón a la espalda, David Silva, David Silva, pierna derecha, tremendo golazo de Silva, petardeándola con la derecha, a la madera y dentro, 2-0, minuto 20, inicio de ensueño para La Roja, inicio de ensueño para España, golazo, nos pondría el partido muy pronto de cara, a ver, Akin Fiu no puede hacer nada en ninguno de los dos goles, pero cuidadín que ahora sale de la Cueva Rusia con Golovic, minuto 45 al filo del descanso, la tiene Silva, balón por dentro para Cheryshev, que remata muy forzado para que detenga David De Gea al filo del descanso, minuto 4 sobre el añadido, saca en corto Ramos, Jordi Alba que juega un pase, pero lo pierde y el colegiado dice que hasta aquí llegó la primera parte, túnel de vestuarios, 2-0 en el marcador, ahora mismo en comentarios, ¿firmaríais este resultado al descanso? yo, bueno, entiendo que sí, o si no queréis comentar hasta el final, pues dejad un like, si os encajaría bastante este marcador, segunda parte, Tiago, vamos a ver el FIFA como ve a La Roja, atentos, eh, Carvajal en banda para Costa, Costa que la aguanta, Costa la deja de cara para Busquets, Busquets para Tiago, Tiago para Busquets, Busquets para Costa, Costa para Carvajal, Carvajal para Busquets, Busquets para Costa, Costa de nuevo de cara para Carvajal, Carvajal para Tiaguito, Tiaguito para Costa, Costa que la aguanta, para Tiago Alcántara de nuevo, y aquí de nuevo, no sé muy bien por qué, pero el colegiado ve penalti y amarilla para Ignashevich, yo realmente os dejaré la repetición porque es que, de verdad, que no vi absolutamente nada, tengo que ser objetivo, ahí salta Tiago, se ve un poco como le mete el cuerpo, tal vez un poco la mano en la espalda, pero tanto como para pitar penalti, creo que no era, entra Tiago Aspas por Diego Costa, el cambio de 9 puro, sin más, y el penalti de nuevo, David Silva a ejecutar, y atentos porque se marca una panenca, la madre que te parió Silva, qué lujazo nos deja el 21 para firmar su hat-trick y a la vez el tercer gol de España, se abraza con Iniesta, se abraza con Aspas, también llega Isco, y os dejo la replay porque observad la carrerilla y observad como tumba completamente a Akinfiú para engañarle y colocar este remate tan dulce a Lopanenca, la madre que lo parió, me acaba de venir el déjà vu de cuando tiró aquel penalti a Lopanenca, Sergio Ramos creo contra Italia, me suena, bueno, en cualquier caso, seguimos, va Koke, Koke para Aspas, Aspas que se gira, quiere buscar la suya, Aspas el golpeo sale por encima de la portería, minuto 72, Rusia que no baja los brazos, la tiene Denis Cheryshev, canterano del Real Sporting para Smolov, que la peta de ahí la estrella contra la madera, no pudo hacer absolutamente nada de Gea, de nuevo Rusia, minuto 80, Golovin que aguanta la pelota, ve cómo se está moviendo arriba Smolov, atentos al desmarque de Smolov ganándole la espalda a Gerard Piqué, el balón perfecto, la pilla Smolov, Smolov que la parte y Smolov que marca el gol del honor para Rusia, el gol del honor para la anfitriona del Mundial, un gol que no serviría para mucho, pero en cualquier caso es un auténtico golazo, ya en el minuto 90, tiempo cumplido, España jugando con calma, con pausa, el colegiado que señala el final del encuentro, 3 a 1 para España, 3 goles de David Silva, hat-trick del 21, hat-trick del jugador del Manchester City, ¿qué os pareció esta simulación chicos? ¿qué os pareció este resultado? ¿creéis que se puede dar? ¿creéis que es un pelín abultado? En cualquier caso os leo y vamos con el segundo encuentro del día. Pues aquí estamos en el encuentro de las 8 de la tarde horario español, Croacia contra Dinamarca, a priori no es demasiado sexy o llamativo este encuentro, pero lo importante es que de aquí sale el cruce, en teoría si pasa a España, de aquí sale su rival. Pienso que Croacia está haciendo un Mundial muy bruto, un Mundial muy vasto, con un Modric impresionante, con un Mandzukic que está, bueno, afianzándose como 9, ya sabemos todos que es un killer, pero está haciendo un Mundial muy brutal, con un Rakitic también inconmensurable, Peris y bueno, una selección muy buena y bueno, Dinamarca sinceramente tenemos a Eriksen y poco más, al menos que yo conozca. Veamos qué nos dice el FIFA, vamos con el saque inicial y ya la tiene Croacia, Croacia que va a tener esta primera ocasión donde recupera muy bien Mario Mandzukic, la deja por dentro para Lukic, a Modric que la aguanta, se la devuelve a Mandzukic, Mandzukic que busca el hueco, se zafa del defensa, la revienta, pero la echa fuera directamente, un golpeo bastante bueno, potente, pero un pelín desviado y ojo porque va ahora Dinamarca, va luego a la espalda para Jorgensen, Jorgensen que mete la galopada, perseguido por vida, se va muy bien de vida, mete el balón interior, pero Subasic muy atento, tapona el pase, de nuevo atacando Dinamarca con Pionesisto que juega de cara, se la deja a Strieger, recupera Rebic, pero ya era el filo del descanso y no había tiempo para más, nos vamos al túnel de vestuarios, una primera parte muy igualada, una primera parte donde hubo mucho respeto, pocas ocasiones, poco efectivas y veamos en esta segunda parte qué sucede, llegaremos a prórroga, penaltis, puede ser que alguna de las dos selecciones anote, veamos por qué empezaba con este saque de falta desde prácticamente el centro del campo, lo botaría Luka Modric, pierna derecha, veamos a dónde la envía, balón templadito, frontal del área, la peina muy bien Rakitic, y el balón que sale desviado por poquito, una peinada muy buena, fijaos desde este ángulo de espalda, el golpeo, el giro de cuello era muy difícil, pero el balón sale lamiendo la cepa del palo, de nuevo el balón en largo, la recupera Bersalico, jugando para Brozovic, se la deja a Mateo Kovacic, por dentro para Lukita Modric, Lukita Modric que marca el tiempo, la pone dentro para Mandzukic, que la aguanta de espalda, ve cómo entra por dentro Modric, le pone el balón, y Modric que creo que se puso muy nervioso a la hora de definir, adelanta la selección croata, minuto 74, os tira un corazón a todos los que estéis viendo este vídeo, devolvédselo con un pulgar arriba hermanos, y bueno, a priori abriría la lata Croacia, de nuevo, minuto 85, balón a la espalda para Luka Modric, ojo la galopada del 10, está como un chaval de 16 años, Modric que pone el centro templadito, llega Mateo Kovacic, pero el remate lo detiene muy bien, Smichel vuelve a la carga, Croacia, la pelota que le queda a Perisic, por dentro para Mandzukic, y de nuevo Smichel que envía a Körner, Körner que se botaría sobre el tiempo, añadido van 5 sobre el marcador, la tiene vida, vida de cara para Versálico, Versálico que la aguanta, por dentro para Badel, van casi 6 ya por encima del tiempo, Perisic con la pelota, la aguanta el golpeo, detiene muy bien, Kasper Smichel, 7 sobre el añadido que eran 3, casi 8, con el 8, pita el final del encuentro, y la simulación dictamina que por la mínima, Croacia avanzaría a cuartos de final, y que se enfrentaría a España, yo hasta aquí el vídeo, espero que comentéis, que deis mucha salsa, si os mola el FIFA, si tenéis colegas que les mole el FIFA, os invito a que lo compartáis, también tenéis mi Instagram, estoy dando bastante caña en Instagram TV, por si queréis pasaros por ahí, también subí foto de las camisetas, que tengo de la selección española, bueno, estamos dándole bastante actividad, y evidente en Twitter, para el seguimiento, más minuto a minuto, nos vemos en próximos vídeos, nos vemos a las 4, en el directo reaccionando al partido, un abrazo a todos, muchísimas gracias por ver la simulación, seguimos chicos, chao.